Uno de los actores más queridos de la televisión colombiana no está pasando por un buen momento, Fernando Solórzano, más conocido como el flaco Solórzano, quien aseguró que le tocó irse a vivir a Cali porque la falta de trabajo ya le estaba golpeando fuertemente el bolsillo. No existe una ley que proteja a los actores colombianos, se van desechando. Si se quiere seguir vigente después de los 50 hay que ser o Amparo Grisales o irse del país como lo hizo Marlon Moreno.